Vos tenés la hora de enamorarte, pues podés enamorarte, te digo que ese es la hora No me quiero enamorar Tardo pa' contestarte Y tú tardas pa' madurar Algo me dice que ya es muy tarde Pero no me dijo de preguntar ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó Que no queríamos tanto y ahora no Cupido tiró la flecha y acabó ¿Qué le pasó? Porque ahora estoy sola en mi soledad Amor que se gana, amor que se va No me pidas tiempo que eso no va Te pides y pides y no hagas nada Si pa' olvidarte no me alcanza el alcohol No hay botella que aguante a borrar este dolor Yo sí quiero una chance pa' vivir sin tu amor Pero esta tusa es tan grande va de mal en peor ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó Que no queríamos tanto y ahora no Cupido tiró la flecha y acabó ¿Qué le pasó? ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó Que no queríamos tanto y ahora no Cupido tiró la flecha y acabó ¿Qué le pasó? Porque si yo te extraño, te extraño Por la noche, la noche me hace daño Yo todavía te extraño Dicen que un clavo siempre saca otro clavo Pero este amor es clavo Es difícil de olvidar Si yo te extraño, te extraño Por la noche, la noche me hace daño Yo todavía te extraño Dicen que un clavo siempre saca otro clavo Pero este amor es clavo Es difícil de olvidar ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó Que nos queríamos tanto y ahora no Cupido tiró la flecha y acabó ¿Qué le pasó? ¿Qué nos pasó? Que estábamos bien y todo se jodió Que se enamoró y se desenamoró Cupido tiró la flecha y la acabó ¿Qué le pasó? Se acabó Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente A minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Quero ver! Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Toma meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar no rosto Eu preciso aprender a falar no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente A minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar no rosto Cê vem aqui, me acostuma no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar no rosto Eu preciso aprender a falar no rosto Perceiro gostoso Uh, uh, uh Cuando por las noches recordaba todo El dolor de aquel perfume sobre todo Las sabanas blancas donde te escondías dentro Eres intocable como joya de oro Esas piernas largas con el remedio solo Y tus ojos grandes me perdí en un laberinto Y pensar que tú ya no vas a estar Pasará, solito me dejará Intentar Solo un beso y tú te vas De mi vida Como tú no hay nadie más No hay nadie más Ah Y te Si te sientes sola No me llames porfa Me pongo sensible Imagino tu sombra Clase azul es el tequila Interior la ropa Lico la champaña El polvo es color rosa Me contacto un ángel Eres tú mi hermosa La que me alegra La que me alegra los días Y sigo tomando Y pensar Y pensar Que tú ya no vas a estar Pasará Solito me dejarás Intentar Solo un beso y tú te vas De mi vida Como tú No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más My pulse would beat Double time In anticipation Of a real good time Can't wait till the morning light Got me ready to roll Yeah, roll Got me ready to roll Woo! Stick a lady With eyes on fire Dresses dating Catch my heart And I don't know why I follow wherever you go You know it's true The only future I see is me and you The only future I see is my first year And I just say Yeah, let's see Really itude Gracias por ver el video.